Y nosotros nada más presionamos y por acá ya va a salir la barrita. Tiene un costo de $38 pesos. En la parte de atrás viene el espacio para una USB, microSD, su cargador y el botón de encendido. Y miren el sonido que hace al momento de encenderse. Voy a poner aquí junto al micrófono para que se escuche. El color que vean qué bonita es tornasol. Tienen de 8 pulgadas, de 10 pulgadas, 12 pulgadas, azul o blanco. Aquí está el tecladito como les menciono. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Naya, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal. Y si les gusta por favor regalenme su suscripción. Es muy rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Y eso es todo, ustedes ya van a estar suscritos. Y si aún no activan la campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla para que así YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en la tienda Tengda, en la sucursal de Pasaje Metro Tepito. Si quieren ver las novedades que les llegaron esta semana, quédense ver el video. Antes de comenzar con el recorrido, les voy a mencionar los datos de la tienda, la ubicación. Ellos están en el interior de la Plaza Pasaje Metro Tepito, que es Héroe de Granaditas, número 171, en los locales 47 y 48. El horario de atención en esta tienda es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Las formas de venta son que les van a respetar el precio de mayoreo desde la compra de un artículo. Y las formas de pago son en efectivo, también les aceptan tarjetas de crédito y de débito. Envíos ellos sí realizan sin ningún monto mínimo en sus compras. Y los pedidos se hacen por medio de WhatsApp. Les voy a dejar por acá anotados los números y también en la cajita de descripción. Para que ustedes puedan ver todos los productos que tienen disponible, los invito a que cada semana vean los videos. O también de seguirlos en sus redes sociales, porque por allá ellos les suben fotos o contenido para que vean los productos. Y me parece que esa es toda la información. Vamos a ver recorrido. Vamos a comenzar con nuestro recorrido por la tienda Tengda. En esta ocasión nos encontramos en la matriz, que está en el interior de la plaza Pasaje Metro Tepito. Les vamos a estar mostrando los productos nuevos que llegaron a la tienda. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta que es una alcancía. Este modelo no lo habían tenido aquí en la tienda. Yo no lo había visto en alguna otra ocasión. Y pues bueno, viene de esta forma la caja. Son tres colores diferentes, azul, rosa y amarillo. Viene palomeado el color que vamos a encontrar en el interior y nos dice que es musical y también tiene luz. Vamos a checar por acá. Me parece que también es proyecto, por lo que podemos ver de este lado. Y por lo que puedo ver aquí. Pero ya saben, hay que confirmar la información al momento de venir a la tienda. Vamos a checarla ya una vez que sacamos de la cajita. Este es el producto, es de plástico. Aquí está su tecladito, reconocimiento de huella, el espacio para poner los billetes. Y déjenme ver, aquí está, para poner las monedas. Vamos a poner la contraseña, que siempre son tres o cuatro ceros. Vamos a poner nuestra huella. Y ya se abre, miren. Aquí está. Viene con un par de billetitos. Aquí está el tecladito como les menciono. Y está en $255 pesos. Recuerden que los precios que les estoy mencionando ya son los de mayoreo. Si ustedes algún artículo lo compran por caja, el precio disminuye. Espejo con luz. Este tiene un costo de $105 pesos. Es pequeñito, viene en esta cajita. Está súper padre. Porque es plegable. Lo tienen en cuatro colores. Aquí podemos ver el que viene con una palomita. Es el que vamos a encontrar en el interior. Y también viene con tres tipos de orejitas, por así llamarlas. De conejito, por acá de oso. O tiene también los cuernitos de un reno. Y bueno, acá sacamos uno de cada uno para que ustedes puedan verlo. Los colores, verde, rosa, azul o blanco. Acá como les menciono, viene con sus orejitas. En este caso redonditas y estos son cuernitos. Y bueno, aquí viene el espacio para poderle poner el cable para cargar. Porque es recargable. Acá está el botón que nosotros presionamos y enciende o apaga. Es únicamente un tipo de luz que es blanca. Este es un protector. Este se le retira y ya queda el espejo normal. Y esto también nosotros lo podemos mover a nuestro gusto. Aquí ustedes pueden ver. Y es plegable. Nosotros podemos presionar para poderlo hacer más chaparrito. Y también nosotros lo doblamos y ya queda así. Hasta para traerlo en la bolsa, pues está muy bien porque no ocupa mucho espacio. Miren, aquí está. Y tienen la opción en color rosa, como ya les mencionamos, también. Aquí está su luz. El color azul. El blanco. Y ahorita les vuelvo a prender el verde. 105 pesos cada uno. Los precios que les vamos a mencionar en el recorrido son los precios de mayoreo que les respetan desde la compra de una pieza. Alcancía de lata. Esta tiene un costo de 200 pesos. Va dirigida para niños de 3 años en adelante. Viene con el espacio para poderle introducir los billetes, monedas. Hay en color azul, verde y rosa. Y también va cambiando aquí la imagen. Tiene también sonido y reconocimiento de huella. Vamos a continuar con más modelos de alcancías. Estas son de camioneta de valores. La tienen en tres colores. La rosita, la blanca o la negra. Además vienen con un muñequito que es un tipo Lego. Que nosotros tenemos que armar y ya lo podemos poner en la parte de arriba. Miren, viene aquí con estas bolitas donde se puede introducir. Aquí también trae el espacio para los billetes, para las monedas. Y esta parte se abre. Cuando nosotros le ponemos la contraseña, esa parte se abre. Aquí está el tecladito para nosotros poder poner la contraseña. Ahorita está desconfigurado, pero en sí son tres ceros. Ponemos nuestra huella y se abre. Y trae diferentes melodías. En doscientos sesenta pesos. Otro modelo de alcancías son estos carritos que tienen un costo de ciento treinta y cinco. Y bueno, estos también utilizan pilas. Aquí trae el espacio para las monedas. Y cuando nosotros le introducimos una moneda, empiezan a moverse los ojos y también enciende. Aquí ustedes pueden checar. Las llantitas también giran. O sea que los pequeños pueden utilizarlo como un juguete tradicional. Está en color rojo o como les mencioné, también está en color azul. Está muy bonito y está de buen tamaño. Aquí ustedes pueden ver. Ahora les vamos a mostrar Tetris. Tienen esta opción que tiene un costo de treinta y ocho pesos. Utiliza pilas. Lo tienen en diferentes colores. Aquí les muestro el rojo con azul y blanco. También lo tienen en blanco, azul y amarillo. O en blanco, azul y negro. Treinta y ocho pesos. Este trae veintitrés juegos en total. Y pues bueno, son juegos clásicos. Seguimos con este otro modelo de Tetris. Que igual es el básico. Tiene un costo de veintiocho pesos. Lo tienen en diferentes colores. Nosotros ahorita sacamos estos cuatro para que ustedes puedan ver. Azul, verde, amarillo o negro. Trae diferentes juegos. Déjenme ver si alguno tiene pila. Me parece que no. Ah, sí, miren. Este sí tiene pila. Aquí trae para el sonido. Para podérselo quitar. O poner para resetear. Y por acá también tienen sus botoncitos para subir, bajar. Ir de un lado a el otro. Y pues bueno, están en veintiocho pesos cada uno. En la parte de atrás está el espacio para las pilas. Y utiliza dos doblea. Continuamos ahora con estas chicleras. Que son las mini. En esta sucursal se las venden únicamente así por paquete. O por cajita. La caja trae doce piezas. Y tiene un costo de doscientos cuarenta. Viene surtido en colores. En amarillo, azul y rosa. Les vamos a mostrar algunos artículos que son para el celular. Algunos accesorios. Y lo primero es este cargador. O también cable para transferir datos. Tiene un costo de quince pesos. Es USB tipo C. Y miren. Aquí ustedes lo pueden checar. Es este. Voy a tratar de bajar por acá un poquito. Para que ustedes puedan ver. Miren. La entrada. Espero que sí se aprecie. Y ya del otro lado pues es la tradicional de USB que está por acá. Ahí se ve. En quince pesos. Yo creo que es como de un metro aproximadamente. Luego también tienen aquí cargadores para el auto. Esta opción tiene un costo de sesenta pesos. Nos dice que es multifunción. Y bueno. Una vez que abrimos. Bueno. Nos dice que tiene radio FM. Es cargador. USB. Y aquí miren. Ya que sacamos. Aquí está. La entrada para USB. Acá está para contestar las llamadas. Aquí también para ir cambiando. Como les menciono. Es radio FM. Y para nosotros poder conectar directamente en el auto. Este modelo está en sesenta pesos. Y tienen este que está en treinta y cinco pesos. Que es más básico. Este es cargador. Aquí se los muestro. Aquí están las entradas también. En treinta y cinco. Alcancías. También les llegaron nuevos modelos. O más bien modelos que ya se habían agotado. Como esta por ejemplo. Que es una caja fuerte. Tiene un costo de ciento setenta y cinco pesos. Tiene el espacio para las monedas. Los billetes. Tiene también el tecladito. Para nosotros poder poner la contraseña. Y tres diferentes melodías. Ya les habíamos enseñado en un video. De hace tiempo. Que tiene varios sonidos. Varias canciones. Y está en ciento setenta y cinco pesos. Esta opción está en verde. Y me parece que únicamente en ese color. O está este otro cajero. O caja fuerte también. En doscientos pesos. Está en color azul. O en color rosita. Este tiene el tecladito. Para poder poner la contraseña. Y tiene también. El reconocimiento facial. El espacio para poner monedas. Y billetes. En doscientos pesos cada uno. Ahora les voy a mostrar. Algunos porta pañuelos desechables. Tienen diferentes opciones. Y bueno. Vamos a comenzar con estas. Que son muy kawaii. Tienen un costo de sesenta pesos cada una. Esta opción de pandita. La tienen en color rosa, en fuchsia o también en color negro. Son de plástico. Vienen con su tapita aquí. Esto nosotros lo podemos quitar. O más bien se le quita para introducirle. Ya sean los pañuelos desechables o papel. Lo que nosotros deseemos. Y de este lado viene con el espacio. Para que vayamos sacando uno por uno. Como les menciono es de plástico. En sesenta pesos. Aquí están los tres colores. Va cambiando nada más la base. En sí el pandita pues es igual. O tienen estas opciones. De pollitos o gallinitas. En color amarillo o en color rosa. Lo mismo. Viene aquí con su tapita. Para nosotros introducir los pañuelos. Y aquí está el orificio para ir sacando uno por uno. En el mismo costo. Sesenta pesos. O tienen el modelo que es el de búho. Este también está muy bonito. Miren. Este nada más lo encontramos ahorita en color naranja. En sesenta pesos. Aquí está el espacio. O tienen estas opciones que son las más grandes. En color café o en color blanco. Igual está muy padre. Viene con esto. Para que nosotros lo podamos adherir a alguna superficie, pared, etc. Lo voy a bajar para que ustedes puedan checarlo más a detalle. Esto se le pone aquí atrás. Y ya ustedes lo van a poder poner, como les menciono. En su pared o en alguna otra superficie. Aquí nosotros vamos a abrir y aquí vamos a introducir ya sea un rollo de papel higiénico o los pañuelos desechables. Y ya que están ahí, de este lado, bueno cerramos. Y por acá nosotros vamos a ir jalando poco a poquito. Y viene con esta especie de dientes para poder ir cortando. Tienen un costo de ciento treinta pesos cada una. Pero recuerden de cualquier forma, por favor, al momento de venir a tienda confirmar toda la información. Otra de las alcancías que solicitan mucho, se vende muy rápido aquí en tienda. Son estas de caja fuerte. Estas están en ciento setenta y cinco pesos. Y bueno, estas utilizan pilas. Van recomendadas para niños de tres años en adelante. Vienen con su tecladito para nosotros poder poner la contraseña. Espacio para los billetes, espacio para monedas. Y ahorita la tienen en color rojo, verde. Este que es más aqua. Y también azul con amarillo. Ciento setenta y cinco pesos cada una. Caja para poner kleenex o pañuelos desechables. Está en sesenta pesos. Aquí les muestro un poquito. Está en color blanco o color negro. Les doy la vuelta para que conozcan bien la cajita. Ya que sacamos, este es el porta pañuelos desechables. Es de plástico. Por la parte de abajo viene con estos orificios. Y por acá, miren. Cada que nosotros tomemos uno, levantamos y ya vamos sacando. En sesenta pesos. Ahora les voy a mostrar algunos artículos que son para la cocina. Y también algunos juguetes de madera. El primer producto es este rodillo que es de madera. Como les comento, tiene un costo de treinta pesos. Es delgadito. También les llegaron rompecabezas. Lo mismo, son de madera. Este es en forma de un carro. Y les funciona a los niños porque trae letras. Trae diferentes colores. Y también los números. En treinta y cinco pesos. Está esta opción de carrito. Está la de elefante que ya es más colorido. Para los niños de preescolar está muy funcional. Está el caracol. O también tienen perrito. Treinta y cinco pesos. Seguimos con estos palillos. Viene el paquetito con doce piezas en total. Tres de cada color. Tres en amarillo, verde, azul o rosa. En cuarenta pesos así. El paquetito. O por acá tienen estos cubos que igual funciona para los pequeños. O para los adultos también. Miren, aquí nos dice que gira a trescientos sesenta grados. Y pues bueno, nos funciona tanto para los dedos. También para la habilidad. Y no lo voy a mover porque después ya no lo voy a poder regresar a su forma. Y pues bueno, este también está en cuarenta pesos. Ellos manejan diferentes juguetes de este estilo. Pero me parece que por el momento este es el único modelo que tienen disponible. Y de este lado tienen también estas como tipo mantelitos. Que es para poner cosas calientes. Cuando, no sé, servimos, ponemos algún sartén en la mesa o algo. Esta ayuda para no dañar. Y está en setenta pesos. Así el paquetito con dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce piezas. Valerinas, tienen diferentes modelos. Ahorita les muestro estas. Tienen un costo de diez pesos. Pero hay más modelos que también están en diez pesos. Ahorita, como les menciono, se las voy a ir mostrando para que ustedes las puedan ver. Miren, están estas que dicen love. Por acá está esta opción que es con cuernitos. Están estas que nosotros podemos ajustar. Y bueno, en diez pesos. Por acá tienen también este masajeador. Este tiene un costo de treinta y ocho pesos. Es de silicón. Hay en color rosa o en color azul. Mascarillas. Tienen estas que son de aloe. Estas que son de coco. Son mascarillas de tela. Tienen un costo de cinco pesos cada una. Y nos funcionan para hidratar la piel. Contienen veintiocho mililitros. O tienen las de calcet... Las de pies, perdón. Estas están en doce pesos. Viene con un par en el interior. Vienen en forma de calcetín. Ya nosotros la ponemos. Ya nosotros la ponemos. Vamos a dejar actuar por unos quince minutos aproximadamente. Y después de algunos días la piel muerta de los pies se nos va a empezar a caer. Se nos van a descarapelar un poquito los pies. Pero no se preocupen. Es normal por la mascarilla. Y pues bueno, están en doce pesos. Por acá está la de tres pasos. Que es para extraer puntos negros. Esta tiene un costo de ocho pesos cada paquetito. Así cada bolsita. Y viene con una tirita que es un tónico para abrir poros. La segunda es una bandita para extraer puntos negros. Y la tercera es una bandita para cerrar los poros. Viene también con tónico. Ocho pesos si tienen estos dos modelos. De este lado tienen esta mascarilla que es de carbón activado. La cajita tiene un costo de veintiséis pesos. Y viene con diez sobrecitos. Estos son los sobres. Contiene seis gramos cada uno de los sobrecitos. Y tiene un costo de veintiséis pesos. Igual es para retirar los puntos negros del área de la nariz. Aquí está. O tienen esta opción de mascarilla Spill Off. Que igual es para retirar la suciedad de nuestro rostro. Para aclarar. Esta tiene un costo de cuarenta pesos. Y miren. Viene también en bolsitas. Cada bolsita contiene dieciocho gramos. Y les sirve para varias aplicaciones. Depende de la cantidad que requieran en cada aplicación. En cuarenta pesos. De este lado están las que les mencionábamos. Las otras balerinas. Miren. Está esta opción. Con moñito como el de mini. Y la tienen en varios colores. Aquí están los paquetes. Miren. Está en fuchsia, beige, gris, rosita. Este otro rosa. Y en azul. O tienen. Déjenme ver si por acá hay más opciones. Está este modelo. Que viene así con pomponcitos. También está en diez pesos cada una. Y de este lado están los paquetes. Déjenme tomar uno que esté cerrado. Está el rosa, fuchsia, azul, el blanco o el negro. Diez pesos cada una. Y a la docena. Pues quedaría en ciento veinte. O está este modelo. Que es con estrellitas. Cualquiera en diez pesos. Recuerden por favor al momento de venir a tienda. De cualquier forma confirmar los precios. Por acá hay más opciones. Aquí las podemos ver. También más a detalle. En diez pesos. De este lado también hay más mascarillas de tela. Estas de aguacate. Que están en cinco. O la de ácido hialurónico. También en cinco pesos. Rompecabezas. Tienen un costo de sesenta y cinco pesos. Y viene con veinticuatro piezas en total. Está. Son veinticuatro figuras. Más bien cuarenta y ocho piezas. Va dirigido para niños de tres años en adelante. Y tienen diferentes modelos. Tienen el de animalitos. Tienen el de frutas y vegetales. Por acá está el de peces. O animales acuáticos. Y también tienen el de medios de transporte. O vehículos. Vienen en esta cajita que es de cartón. Aquí viene en la parte de atrás. Las piezas que vamos a encontrar en el interior. Que como les mencionamos son veinticuatro figuras en total. Cuarenta y ocho piezas. Porque vienen divididas en dos partes. Para que los niños puedan irlas armando. Miren. Aquí viene completa. Pero se divide. Y ya. Para que los pequeños puedan ir armando. Es cartón. Pero es del cartón grueso. En sesenta y cinco. Aquí está. Vienen así en bolsitas. Para que no haya ningún problema. Está este modelo. Que es el de los vehículos. Ahí miren. Vienen con estas bolsitas tipo ciflo. Para que podamos ver. Así está. Únicamente nosotros dividimos. Y ya. Los pequeños tienen que armarlo. Y pues les sirve muchísimo. Miren. Aquí les muestro un poquito más. De las piezas. Que vienen en el interior. Ah y por la parte de atrás. También nos indica el nombre en inglés. De el medio de transporte. Esto hasta para las personas que están estudiando inglés. Pues les funciona también. Hola. Y bueno de este lado. Vamos a. Bueno aquí les muestro las piezas que trae. En la parte de atrás nos indica. Por acá está el de animalitos. Aquí miren. Nos indica que trae. Búho, león, cocodrilo, conejo. Tigre, ratón, gallo, panda. Etcétera. Así se ve. O está la opción de vegetales y frutas. Ahí está. Manzana, uva, mango, naranja, piña, elote, sandía, etc. Abrimos. Y se ve así. Les vamos a mostrar pantallas. Ya tienen disponibles. Ya se habían agotado. Pero ahorita ya les volvieron a llegar. Tienen en diferentes medidas. Y también colores. Miren. Tienen de 8 pulgadas. De 10 pulgadas. 12 pulgadas. 14 pulgadas. Y 16 pulgadas. Y las tienen. La de 8 pulgadas. En 10 pesos. La de 10 pulgadas. En 12 pesos. La de 12 pulgadas. En 14 pesos. La de 14 pulgadas. En 16 pesos. Y la de 16 pulgadas. En 18 pesos. Estos son solamente algunos de los colores. Pero en realidad. En cada tamaño. Ellos manejan diferentes colores. E incluso también. La blanca la tienen. Desde 8 pulgadas. Hasta 16 pulgadas. Y miren. Por acá vamos a poder ver. Algunos de los colores que están disponibles. Como el rojo. Azul. Morado. Naranja. Amarillo. El fuchsia. Café. Está también el blanco. Como ya les mencionamos. En esta por ejemplo. Que es la de 10 pulgadas. La tienen también. En color verde. Y todos los demás colores. Que ya les mencionamos. Ahí en café. La de 12. Y así sucesivamente. Ahí les están mostrando. Para que ustedes vean. Todos los colores que ellos manejan. De estas pantallas. Y de hecho. De este lado. Tienen este modelo. Que tiene un poquito de diseño. Viene ahí con algunos puntitos. Cepillo. Este es redondo. Tiene un costo de 25 pesos. Por acá. También vamos a poder encontrar. Este tipo de rodillos para masajes. Este está en 32 pesos. Es de madera. Canastitos. Tienen un costo de 28 pesos. Vean. Está muy bonito el diseño. Para que pongan pan. O cualquier otra cosa en la cocina. Y cubrebocas. Estos ya tienen un costo de 15 pesos. Hay varios modelos. Estos recuerden que son reutilizables. Se pueden lavar. Y se pueden volver a utilizar. Las veces que ustedes requieran. Vienen con un elástico. Que se puede ir ajustando. Al tamaño de cada persona. Del rostro de cada persona. Y están muy bonitos. Vienen en sus bolsitas ya reutilizables. Estos son algunos de los modelos que tienen. Por acá están estos también. Miren. Con frutitas. Están estos con diferentes letras. Miren. Todos son de tela. Ahí está. Para dama. Caballero. Están estos modelos. Que son cuadriculados. Los que ya vienen aquí con el logotipo de la tienda. Aquí algunos otros modelos. Como les mencioné. Tienen un costo de 15 pesos cada uno. Alajeros. Estos tienen un costo de 50 pesos. Vienen aquí con el diseño de un gatito. Abrimos. Trae su espejo. Aquí trae varios compartimentos. Y un cajoncito. Hay en diferentes colores. Y van cambiando los animalitos también. Acá en la imagen podemos ver. Miren. Hay verde, azul, rosa. Y también como les menciono. Diferentes caritas. 50 pesos. Para el 14 de febrero. También es un muy buen detalle. Recipientes para comida, frutas, etc. Está este modelo que es el circular en 85 pesos. Viene en total con 4 piezas. Va cambiando el tamaño. Aquí les están mostrando. Empieza así desde el más pequeñito y ya. El más grande. Con diferentes capacidades. Y lo tienen también en diferentes colores. Es de 2.300 mililitros. Hola. Y miren. Las tapitas las tienen en color rosita, verde. O también en azul. En 85 pesos. De la semana pasada también les habíamos mostrado estos artículos. Y miren. Todavía está disponible la taza. Que nosotros decimos que es una popó. Pero me parece que en realidad es una chispa de chocolate. Está en... Ahorita les menciono el precio. Tienen este otro vasito termo más bien. Que es un lente de cámara. Está en 95 pesos. Viene en esta cajita. Igual la semana pasada les mostramos estos portabrochas. Está este que es el cúbico. Este tiene un costo de 90 pesos. También lo tienen en color dorado. O está esta opción que la semana pasada les dije que costaba lo mismo que el anterior. 90. Pero no. El circular o cilíndrico es más económico. Está en 75 pesos. Lo mismo. Lo tienen emplateado y dorado. Y tienen estas copas. Que son para poner cerveza o cualquier otra bebida. Simula tener ya la cerveza. Aquí se ve su espumita. Está en 90 pesos. La taza está en 80 pesos. Ahora vamos a continuar con estas figuritas que son más de decoración. Y también se me hace un excelente regalo para el día del amor y la amistad. Y bueno vamos a comenzar por acá con este primer modelo. Que vienen en estas cajitas. Como les digo para el regalo está súper bien. Aparte vienen bastante protegidas para que no se rompan ni nada. Les voy a quitar la protección para poderla sacar. Miren. Está súper bonito. Es de cristal. Viene aquí con brillitos. Y vean. En 116 pesos. Este es un modelo. Ahorita les seguimos mostrando algunas otras opciones. El mismo modelo también está en color azul y en color rojo. Cada cajita viene con una etiqueta en la parte de arriba. Para nosotros poder saber qué color vamos a encontrar en el interior. Como les menciono estas están en 116. Y tienen algunas otras opciones que ahorita les vamos a mostrar. Vean este otro modelo. También está muy bonito. Y me parece que aquí podemos poner una velita o algo así. Y luce muy padre. Está en 135 pesos. Igual es de cristal. En la parte de abajo viene con algunas flores. Y aquí está. Miren. Para que ustedes puedan prender o apagar. O poner su pila también. En 135 pesos. Este modelo está en azul. O también lo tienen en color morado. Continuamos con más figuras. En 135 pesos cada una. Son diferentes opciones. Recuerden que cada modelo está en diferentes colores. Vean. Este está súper bonito. Igual es de cristal. Aquí ustedes pueden ver. Es bastante grande. Para decorar. Está muy bonita. O tienen esta flor. Que vean qué bonita. Este hornazón. Igual en 135. Esta está bastante pesadita. Espero que sí se alcance a apreciar bien. Porque en esta zona de la tienda no hay mucha luz. O está este modelo. Que es parecido al que les mostramos hace un momento. Que también es con luz. Miren. Este igual. Esta parte nosotros la podemos girar. Y pues bueno. Tiene una flor. Flores más bien en la parte de abajo. En 135 pesos. Esta otra flor. Miren. Es más pequeñita. Está también muy padre. En 66 pesos. Recuerden por favor. De cualquier forma. Al momento de venir a tienda. Confirmar los precios. Y la información que les estamos proporcionando. O tienen estos cisnes. Que vean. Vienen con cristalitos. En la parte de abajo. Esta opción. Tiene un costo de 110 pesos. Otro modelo de contenedor de comida. Este está en 90 pesos. Es como el que les mostramos circular. Solo que esté rectangular. Aquí ustedes pueden checar. Son igual. Cuatro piezas en total. En diferentes tamaños. Va cambiando la tapita. En 90 pesos. Y. Ah vean. También está este verde. Que es más clarito. O este que es más oscuro. Tienen por acá. Esta opción. Igual de organizador. Es de 2 litros. Es de 2 mil mililitros. Para que puedan ustedes poner algunos vegetales. Semillas. Lo que ustedes deseen. Tienen un costo de 70 pesos. Y son de plástico. Más o menos como acrílico. Solamente que este se siente más resistente. De este lado les vamos a mostrar también algunas bocinas. Estas tienen un costo de 190 pesos. Vienen con la forma de un perrito. Y miren. Está en este color. O también. Bueno beige. Y en color gris. Vienen aquí con su collar. Y. Está muy padre. En la parte de atrás. Viene el espacio para una USB. Micro SD. Su cargador. Y el botón de encendido. Y miren. El sonido que hace al momento de encenderse. Voy a poner aquí junto al micrófono. Para que se escuche. Ahí está. De que ya está encendida. Y por acá como les menciono. Está el espacio para USB. Micro SD. Y el cargador. En 190 pesos. Lámparas de escritorio. Estas también están muy bonitas. Son pequeñitas. Y hay en diferentes opciones. Aquí en la caja podemos ver los modelos que están disponibles. Y el que viene palomeado. Es el que vamos a encontrar en el interior. Aquí afuera tienen estas tres presentaciones. Para que las podamos ver. Ahí se las van a mostrar un poquito. Y ahorita vamos a tomar uno también. Para que se los mostremos más a detalle. Miren. Vienen con este espacio. Para que puedan poner algunos lápices. Sus colores. Plumas. Están en 85. Es de plástico. Aquí viene el botoncito para encender y apagar. O también el espacio para poder recargar. Y esto lo podemos mover. Aquí está el botoncito como les menciono. Deslizamos. Y ahí está. Es únicamente un tipo de luz. En 85 pesos. Otro modelo de lámpara. Esta también es pequeñita. Tiene un costo de 50 pesos. Miren. Hay diferentes colores. Ahorita les estoy mostrando la que tienen aquí abierta. Para que la puedan ver. Y lo mismo. Esto se puede mover. En 50 pesos. En 50 pesos. Ahora vamos a continuar con algunos productos que son herramientas. Tienen por ejemplo estos desarmadores. Tienen un costo de 35 pesos. Son 5 piezas en total. Y vienen también con diferentes puntas. Me parece que la medida. Y aquí vienen las medidas en cada uno de los desarmadores. En 35 pesos. Por acá continuamos con esta cajita. Que también trae desarmadores y un cúter. Viene en su estuche. Para que ya ustedes lo puedan guardar de esta forma. Y estos son punta plana. Ahí ustedes pueden checar. Pero van cambiando las medidas. Y también trae uno que es en cruz. Que es este. Ahí está. Y su cúter. Que está por acá. Igual para que puedan realizar diferentes cortes. Recuerden tener mucho cuidado con este tipo de productos. Con los pequeños. No hay que dejarlos a su alcance. Tiene un costo de 38 pesos. Tienen bastón retráctil para defensa personal también. En 95 pesos. Viene ya con su estuchito. Aquí ustedes pueden checar. Este me parece que es así como tornasol. Es así. Esto es como gomita igual para que sea más cómodo. En 115 está este otro juego también de herramientas. Set. Viene igual en su cajita. Y viene con desarmadores y diferentes puntas. Acá miren. Están estas opciones. Esto se le puede. Bueno se le pone más bien. Y ya nosotros elegimos qué medida vamos a utilizar. Y se la ponemos en 115 pesos. Otra opción de desarmador. Este tiene un costo de 30 pesos. Igual viene el manguito. Y tres diferentes puntas. Para que ustedes puedan elegir la que van a utilizar. Y se la puedan ir introduciendo. Igual hay algunas que son planas. Algunas que son en cruz. En 30 pesos. Y algo que también ahorita está muy solicitado. Y que es el lugar en donde yo la he visto más económica. Es la bomba. Para poder inflar globos. Esta tiene un costo de 250 pesos. Va conectada directamente a la luz. Déjenme ver si la podemos abrir. Ahí está. Y ya en otro video les mostramos cómo es que funciona. Aquí está la bomba. Aquí está el botoncito de encendido y apagado. Y aquí trae el espacio donde tiene el cablecito. Que es este miren. Aquí yo creo que es más o menos como de un metro aproximadamente de largo. Y está en 250 pesos. También por acá viene con su instructivo. Para que sepan cómo es que se debe de utilizar. Plumones. Esta opción es de 24 piezas. Viene en su bolsita. Y son de los dobles. En total son 24 piezas. Vamos a abrir uno para que les pueda mostrar. Tienen un costo de 85 pesos. Esta es la punta biselada. Y por acá está la punta que es redondita. Recuerden que el set está en 85 pesos. Y trae 24 piezas. Cepillo para la sierra del cabello. Tiene un costo de 105 pesos. Nos dice que es fácil. Es seguro. Y también es gentil con el cabello. De este lado nos indica que alcanza 400 grados Fahrenheit. Va conectado directamente a la luz. Y aquí nos pone imagen del antes y el después. Vean. De acuerdo al tipo de cabello. Así es como va quedando. Así como que el cabello ondulado. El cabello ya chinito. Y este que es más. Todavía más chino. Aquí están los después. En 105 pesos. Este es el cepillo. Está el botón de encendido y apagado. Para bajar o subir la intensidad. La temperatura. Y aquí está la pantallita. En donde precisamente vamos a poder ver nosotros. La temperatura a la cual la tenemos. Y el cablecito es fijo. No es giratorio. En 105 pesos. En 180 tienen esta opción que es para hacer rizos en el cabello. Este es el modelo. Por acá nos indica algunos. Algunas especificaciones del producto. Por acá también miren. Viene con algunas especificaciones. Y ya que sacamos de la cajita. Este es el producto. Miren. Aquí. Y por lo que se puede ver. Es muy fácil de utilizar. El mango es así. Muy suavecito. Muy velvet. Es como que si fuera una tenaza. Nosotros presionamos aquí. Ponemos nuestro cabello. Bueno. Obviamente acomodadito. Y para las personas que son como yo. Que les cuesta trabajo. Únicamente van a introducir. Y van a dejar así por algunos segundos. Y ya va a quedar rizado. Obviamente ahorita no. Porque está desconectada. El cable en este producto. Es giratorio. Y por acá miren. Viene con el botón de encendido y apagado. La temperatura mínima. Por lo que puedo ver. Es de 180 grados. Y la máxima. Es de 210. En 180 pesos. Vean. También les llegaron estos labiales. Que están súper interesantes. Y están a muy buen precio. Tienen un costo de 50 pesos. Esta es la cajita en la que vienen. Y les voy a grabar también un videito. Para yo creo Instagram. Para mostrarles los swatches. De los tonos que yo tengo. Viene así en esta presentación. Y ya que sacamos. Vean. Es una bolsita. Así. Y nosotros nada más presionamos. Y por acá ya va a salir la barrita de labial. Vean. Está súper bonito. Viene en color dorado. Y también chequen los detalles. Están muy padres. Ahí creo que se alcanza a ver. Viene ahí con un craquelado. Con una imagen. También en la barra. Tiene un costo de 50 pesos. Aquí en la tienda. Y como les menciono. Les voy a grabar los swatches. Para mostrárselos ya por Instagram. Esperamos que el video les haya gustado. Y sobre todo servido. Si fue así. No se olviden de dejarme sus gorditos arriba. Si no me siguen en redes sociales. Se las dejo en la parte de abajo. Para que por favor vayan a seguirme. Por aquí mi foto en un circulito. Por si no están suscritos. Por favor se suscriban. Y de este lado. Un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo. Y un beso muy fuerte. Y nos vemos muy muy pronto. Bye.